es que yo decida sé que el uno que sí el otro que no maldita sea bueno pero tuve pero yo te diría yo te aconsejo que vayas de retiro porque porque va y contra tres de daño o sea así pero se hace que uno no pegue mejor más sirvo y de retiro porque ese se tiene mucha resista más que es más que nada por eso igual me metí el este el set que te mostró el rodilla gordo entonces 6 con viaje se experimenta hoy voy último también hijo de puta el sur que es la verdad que el set viene a vivir a mí no te conocen o algunos necesitas son de talcacha este sur acá yo lo conozco es de 20 solamente sabe pegar eso mira solamente sabe dar truco y mierdas y no sabes en otra cosa es lo que es todo lo que ha dicho voy a poner una promo aquí pero si me echan espada con algo necesito que le den algo ya empezamos a pedir cosa tú bien empezó su turno es el gordo cagón dejado y dejado y no dejaba dejar atrás a veces y el gordo no me quiso cambiar en un vaso por hijo de puta eso es pegarle pegarle sacarle pegar a pegar un de fondo de fondo o algo más tarde me escrito con tu vieja gordo el gordo estoy a mitad de vida por favor el cura me empezamos está costando respirar ya gorda pero dije el papel muchas que me meta de 026 lo bueno es que me estimula trae 17 que si es turno uno que es una turbina acá una corriente para que no hagas mierda chris pero me tiene que curar ahora bueno está potente no veo como padrastro borracho tengo miedo dios mío te lo puedo dejar una línea yo creo que voy a dar incurable yo ahora posible que bueno me puso una miserable para el miserable no ya me va a tapar eso como le curó menos en crítico tiene sentido yo voy a decir por qué no tiraste la vaticazo porque porque es un normal porque no la tiene picota ahí está puede moverme esa espadita sería una pena que le moviera la espadita o la matrara ah no tengo alcance que bien genial me han sacado mucho alcance bro tiene una bomba de imantación de cerralor y ponete acá gordito que si no te me come como tu vieja por la noche y me traigo el surco o solo pego distancia boludo mira el mapa que más pequeña que la mía boludo ¿qué le traes? ¿dónde te miras gordo? ¿acá? si hay para que te pegue el surco que me dicen que venga la frutilla a confirmar ¿papá? boludo ¿dónde está en visión? si es así de pequeña ya tenía miedo no pensaba claramente tenía miedo de perecer ayuda quiero ver que va a hacer ese gato es terrible jugar con un puto set con un solo set bro no marica las esquivas del surca que paja 107 hay que pegarle es al ramo al sacro yo diría al sacro seguro yo diría que al surca yo diría que al surca es que al surca no le voy a sacar tanto PA por eso me refiero ah se ha tirado mierda nada o sea al que quiera pero la verdad o al ram también puede ser porque así no jode con trampas de mierda y no el ram puede ser invisible como que ah pero tiene nebuloso el ramo con eso ay me da por esa pregunta no sé que paja dale dark y cerro y me da hermano por qué me hace tanto daño que asco tiene que ponerle espina otra vez no voy a sacar espeza los dos aquí nomás y me voy acercando me voy acercando al surca bueno como desapareció de la nada de mierda se fue este este clon me va a romper tanto las bulainas no te puede mover no te puede mover estás a salud no sé pero me va a bloquear pero verás puede funer con razón no me puse por jaladas en muestra espeluznante funesta ¿qué haces espeluznante? esa empuja empuja el espeluznante aquí puso la funesta acá y me va a hacer verga a mí me das no para mí va por Chris sí no ya empezamos con la funesta uy pero un peme hola acá ah claro puso la a mí uy me hizo un favor que bien gracia amigo voy a matarlo está ahí bueno mejor cura sí mejor cura mejor cura porque te le decís pega y está todo el turno pegando es un hijo de puta te quedan 13 PS no me curó ahora lo cura no no está ahí no está ahí ¿dónde está? ¿qué tiró? hola no está turbina sabotaje deriva ah es que usó una de deriva ah vale está ahí no está aquí está aquí está aquí está aquí ah sí sí está ahí o acá de hecho no 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 ahí no puede porque tuvo que haber puesto en el hueco negro la esta para que le pueda verdad está aquí o de hecho puede haber pisado en el centro ah no no puede estar ahí no no solo está ahí solo está ahí verdad yo no sé va a cambiar contigo yo sí yo sí calculamos no como cuibro opa no BIF gratuito verdad que ahora con el jugarreto puedo cambiar con usted Christopher tiene 16 pedazos ya se murió el corto estoy bien acá no me puse por jalaba trolley yo tampoco me puse pero soy muy troll bueno bueno ese sería peor la verdad a ver decidan vamos por el ram o por quién vamos el ram está invisible el ram está acá el ram está acá cuidado que el ram tiene turno impar o sea nebuloso free ya se murió el gordo sí 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 ya se murió el gordo vale gordo sí mira podríamos podrías cambiar con el gordo eh da link us al sacro y devolverte porque el ram tiene nebuloso y pega mucho eh posible así dejaste muy grande el gordo y bueno no sería la primera vez la verdad la verdad que no no la cara expresa no mano no lo dejes morir no sería la primera vez ni la última no lo dejes morir basura ahora el surca le va a meter incus también y está con olfato no ya se murió el gordo man ¿tú lo puedes devolver o no? bueno pero a verga tiene resi que viva sácame acá darky ayudame a mi dale darky tiene que se pega hijo de puta haz cosas de chelo ahí y sácalo mano pero como no lo vas a salvar ahora si es que yo lo salvo me vendo yo si encontrás y si yo te salvo si encontrás sales ramp y vale sales ramp más bien creo que voy a drenar a los ramp y ahora que si mira tiro un rollback el de ramp cambió no es cierto una ahí si está aquí si lo sacáis los peas no hace nada viste si estaba todo planeado estaba todo calculado chicos no se laggeo se laggeo ya empezamos PC de la NASA al pedo ya empezamos ya empezamos se laggeo se laggeo hijo de puta el dark es de esos que juega se laggeo se laggeo se laggeo se laggeo que te gusta que juega con la animación activada no juega hasta el modo criatoso con todo desactivado no se que paso y tiene un celeron un interceleron no tengo un Ryzen tengo un Ryzen 7 3700x una verga así que no para la verga para el 2 fue bueno pero bueno queda 5 pegadas tampoco me iba a ir para arriba ahí está me mando a otra uff 1 2 vale tenés que encontrarlo gordo está ahí o ahí no te dije que era de salvar al gordo y encima lo dejaste morir por meterle focos en la raza que no se le mete focos nunca y matamos al sacro ganamos literal un sacro es inmortal a partir del acto contra bombas un sacro nunca no 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 mete un batiscafo aspiración y córrete hacia la guardiana ya no sirve correr yo creo que era encontrarle rampa dejármelo y lo mataba yo no man 1400 juega pasivo no porque ahora es uno por uno yo puedo matarle si me lo saca de ahí no lo matas ni de chiste man con bruma bueno pero por eso te digo que lo saque si lo saca de la bruma yo lo mato free es que puede estar aquí o aquí yo creo que está para romper la una ¿por qué te curó tan poco? ah tienes hemorragia que asco lo bueno otra vez mira por favor salva la mano ¿y cómo querés que lo salve? si no soy una nirifa con jugarreta con jugarreta lo mandas atrás pero no sirve si está muerto igual no no está muerto mira ponlo acá con la jugarreta y ya se salva deja la espada ahí deja la espada ahí que no mueva la espada por favor ya empezamos que vuelva vuelve casi oh vale ojo igual ponemos bombita acá y pueden ser risas bueno a ver vamos a hacer así vamos a hacer así vamos a hacer así vamos a hacer así tengo el barrama así que este no me como el daño no le hace nada si si dale detona 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 no va a hacer así mejor oh lo desapareció timobot sacame acá sacalo sacalo no alcance ah si alcance ven por acá gordito bueno mucho no te puedo alejar pero no es algo no pero es que el turno es rápido el timobot se acaba rápido así que tenéis que hacerlo rápido no está muerto igual el gordo se me activa marfil en 3 surca con razón pegaba tanto el surca tiene nebuloso uuuh turno malo ojo mira 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 darky el herrame está ahí o ahí no no el herrame está ahí si 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 no no porque yo traje y no trajo nada así que voy a estar acá entonces está ahí free o sea está no me deja marcar ahí y el surca está ahí justo ahí está el surca si le sacan los PA suficientes no muere el gordo búscalo ahí si si está ahí listo sacale full PA y el gordo no muere ponel tiene turno malo encima marfil en cuanto ah no tiene marfil no no tiene que duro guay de eso sacale PA nomás man pero es que tiene buen esquivo yo me la saco ay que interesa porque 7 PA bueno no mate igual pero igual ahora tengo que yo zafar esta este turno no o sea si tienes que zafar este turno como sea yo lo voy a pegar a ver si lo matamos no es buena ojo hasta bastante no es que el surca le va a dar alguna mierda no sé no le puedo dar inco eso es lo triste 200 requerir el run de verga man que asco ahora veamos si lo puedan matar se complico se complico oh la sincro si lo matas ganamos no el surca le va a dar suerte man posible le va a dar contragolpe o contragolpe cualquiera de los dos ok mira si te pones acá Chris creo que es mejor creo y te pones puedes poner una puedes poner una bomba acá casi no hay creo que ponerme ahí ahí no sé si es recomendable porque me hubieras ayudado ahí el surca no me pega ahí el surca no me pega donde estoy ahora porque no tiene pa lengua no tiene pa nada veamos pero si tiene la variante le va a dar contragolpe mira acuérdate de mi le da contragolpe y tu lo matas ese surca me ha salido en 2v2 de equipo y no sabe jugar mira suerte viste que otra cosa podía hacer lo recristicaba pobrecito no le va a dar suerte lo va a curar yo no puedo hacer mucho la verdad sacale pa nomás sacale pa porque ahora me vuelve a la vida no te preocupes no te preocupes ay la br nada pero ese era obvio si lo único que podía hacer da igual que ahora tiene turno bueno así que intento sacar los PA que pueda como tanquear darkie no recibió un gol inventó la pelea al negro pero viste cuando viste cuando vay contra gente de muchos daños tenes que ir de retiro yo cuando las únicas veces que jugaba de retiro yo cuando tenía el set de retiro bueno todavía lo tengo pero no lo ocupo era cuando vay con razas de full daño si te agarras el daño estais listo el daño que me haga va a ser cuerpo a cuerpo y no va a ser casi nada que jodido dios dice estar resacado uy se me repitió uy que me pegó cuerpo a cuerpo ojo me matan tienes que sacarme de ahí Christopher porque el surca me va a reventar el culo con 40% posible el otro día turno bueno no mira me están me están haciendo verga man no 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 ay si 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 sácame de ahí sácame de ahí porque hay que aguantar este siguiente turno que el ronje tiene suerte pero yo tengo que sobrevivir o sea el siguiente turno si no te va a matar tiene bulbis del surca man me va a hacer verga por favor y como quieres que te salve si no tengo nada este men este cree que no sé te cree que soy un chelor o que mierda voy a pegarle un poquito no sirve no hay forma una bombita cubre mi línea no llego con bombas ni 6 de alcance eso que el team manó en personas que supa no te mate la cosa es que se tiene que acercarse con la mierda que pega no tiene daño no te mata por 20 tiene turno malo encima está llorando darky de mierda mira 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 no te mate no te mate tiene turno malo que hijo de puta tengo petrificación ay no que verga mal surca de mierda mal el chabón que viene retirando pe a turno 1 se queja de que le quiten dos pe a loco en fin la hipotenusa hijo de puta ojo tendrá bruma ahora si no creo no posiblemente si yo creo que tiene que esperar uno más igual darky de última acercarle al Chris a las bombas al surca no no es necesario no es necesario ahí me da ingenio supongo ya pero supongo no creo que se vaya tan lejos yo me voy a la verga como está cagoneando era mejor que le pegar bueno al menos tiene turno malo o sea va a matar la bomba pero bueno a ver bien perfecto le bajo dos me sirve a ver que tan lejos se va para cagarme tiene que irse por aquí o por ahí algo así y lo va a hacer si yo creo que lo va a hacer no no que paja nerf en bruma nerf en bruma que raza rota de miedo se queja a ver cerro de orto ah se va a llevar a alguien cerro de orto tiene 4 pe enero deriva se comió la deriva deriva se pegó se fue para acá posiblemente estáis seguro que estáis no yo no vi pero no estaba distraído o sea deriva le hizo daño le puedo haber hecho daño por acá le puedo haber hecho daño por acá vamos a esconder a esta basura que está cagado entero como siempre si si que encima viene turno de neo y el surca pega 20 casi de distancia más que lo que eso dale PA porque después hay chorikia que no tiene PA ahora ganas PA si si pero preguntas donde están la cosa es que tenemos que alejarnos de la bruma para que tengan que salir esa es la idea esa es la idea no 4 pm el surca ojo ojo no si me llega si me llega si te llega pero no te mata ojo que si me lo trae lo mato free o sea lo puedo traer me saca alcance bueno se complicó porque me saca alcance te lo puedo dejar donde estoy yo no sé no pero ahí no lo mato ni cagando o sea aquí te lo puedo dejar aquí mira lo mato ahí no lo mato ahí no lo mato y le bajo y le bajo una buena cantidad casi vamos a ver por el surca liberalo si lo libera te sirve como si lo libera quien lo libera ah si lo libera me sirve más si te aseguro si 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 me quedo acá a ver el erram está lejos el gatito se hizo un caminete para curarlo pero vamos a hacer acá tenés 14 pedanero puto surca me esquivó 4 ya lo tengo a ver si el erram no hace algo para cagarme vale broncito la hizo bien porque no tengo alcance pero pero voy a tener que hacerle combo dos bombas me lo voy a tener que jugar vale para mi igual te da porque no tiene a ver a ver que tiró marfe tienen 12 a ver que tiró ah me ayudó vale perfecto de verdad no ah mmm si te quedo bastante pequeño el no hace falta uy complicado que muera eh el tronador ah vale chau ay que bien Christopher ay que bien que le dio un orgasmo el chau bueno uy el erram donde esta el clon no se cuidado con el clon que va a cambiar posiciones cambia posiciones eh puta igual puede cambiar y matar a uno el erram sale acá el erram sale justo ah si el erram esta ahí me sale ahí no si pega ahí no le estáis pegando al doble no si lo estoy alejando para que no te haga ah y la espera le quita más que buena entonces así lo alejé lo trene y me devolví nivelado de hecho podría haber hecho otra jugada ahora que lo veo podría usar receptación pero no me alejaba eso es bueno al final salió mejor usar jugarreta porque me quedo más lejos de ello si no me hubiera quedado como por aquí o algo así esto yo los conozco en coli se destacan por ser bien cochinos para jugar la verdad si son muy muy cochinos son muy cochinos se juegan todos metidos en la bruma con el erram dando incurable de mierda hace uuuh no me mató la esfera vamos pum se muere yo lo mato hoy con un sincro y hit cerrado murió ahí vengo ya pone a calentar la hornalla viste que salió bueno guarda ya no comas más starts por favor dale gordo esta si la veo muy jodida uff no tienes mucho como venirse yo siempre llego desechizar gordo si jugáis de daño esta uff yo esta si voy a jugar de daño pero desechizando si si con desechizo llevo ven acá gordo no 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 ven acá no se falta no se falta aquí voy último gordo gordo ven baja 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 no 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 eso anda bien perfecto me sirve uff manolo oh y no puse por jalado soy muy troll otra vez a este me suena un montón este no será el zoro no cierto no a verdad que el otro día me tocó no no creo no 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 el zoro pensé que por el color podría ser pero no la paja que están acá nomás si los voy a dejar ahí no más los voy a dejar los peas acá porque muy posiblemente los necesitemos ya ya así que esto se hay listas así que hay que aprovechar de de darles de una la idea es que no se den escudo pronto ¿qué te pasó? ¿qué pasó ahí boludo? les di peas porque el sugi va a venir de golpe y yo así como fija fija ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué? ¿qué pasó? y no es así como que le está dando la chiripiorca así no ¿qué qué? ¿qué pasó? no entiendo ¿qué pasó? ¿te moviste Darky? ¿qué hiciste? nada uy van por el está dando inco por el humilde estoy calculando por jalanza juega de último no lo puedo mover ¿no? está incabrantable sí pero ¿va con Cocobur? oh de lejos lo hacemos pija dale full por eso por eso les dejé los peas por eso les dejé los peas uff hazlo verga gordo deberías pegarle bien porque tiene malo daño a distancia si pero tiene raro ojalá tu vieja aprendiera de Lugi que ya en cambio lo quebranta cualquiera ¿papá? ¿te molesta mucho si te mato a la esfera? sí sí me molesta mucho pesaba acá lo voy a cagonear ¿te vas a ver esto? no, no era necesario ¿qué no? sí, si era necesario ¿le puedo dar doble inco? sí ¿de qué es para hacer dar qué? ¿de daño? sí, de daño si matas esfera perdés 2p a Chris te aviso vale entonces no me matas esfera ay, qué tierno teniendo en cuenta que lo vamos a comer a incurable el tibueto yo la voy a yo la voy a cagonear ahora ¿eh? y cuando no como siempre literal te como el dark patada y mantas ¿qué? ay, no te da sí, te da ay, lo doy en con los dos qué rico qué buen servicio ¿querés que te desplague? ¿o no es necesario? ¿a mí? no, no, no tú tranca, tú tranca oye, el sol está follable ¿eh? qué rico y los dos tienen curables así que ahora vienen los escudos y por quién vamos por quién vamos por el primero de Lugi por Lugi ¿se tiene dolenco? los dos, o sea el sol y el Lugi pero el otro tiene más cara así que vamos a ver Lugi es que ¿cómo está aquí ya? ¿vas a nivelada, pa? niveladísimo oye, pero hoy si estaba acá bro la verdad que ha estado un peado más o menos me la vería acá mira voy a hacerme voy a hacerme verga Luginac para que juegue defensivo ¿está inquiocantable? ¿le puedes hacer telefrags? sí una cosa es moverlo otra cosa es uy, te placo no no, qué hijo de puta no oh, qué hijo de puta ay, verga madre qué asco esa mira está rota boludo sí, está morro pero pégale como sea pégale como sea no si te da incu da igual que le pegue poco mucho espérate un segundo lo malo es que ahora le voy a sacar Luginco pero bueno no, no le he sacado Luginco no, le digo al Leandro de última no le pego sonar evolucionado como quiera me sacaron me sacaron daño ¿por qué aguantó tanto Lugin? ah, es que se ha hecho doble rabia doble rabia doble rabia no lo vi hay que matarlo rápido ese es el tema si no le matas más rápido 3300 didas máxima es que igual tiene rabia y no sé por qué van por mí no sé por qué no van por el Leandro yo no entiendo hermano por negro pa uy, no hay van te caboneo, te caboneo te caboneo, te caboneo te caboneo ve por la coraza este si está cagado entero si, al Sobal también te lo puedes comer si, al Sobal el lojo esta también te la puedes comer que ridico como quiera si quererme como al Sobal si, al Sobal mejor porque si no se le saca el Leandro al otro le ha dado el Gordo le ha dado el Gordo basura está como el Nico este que se demora como 3 años para jugar la diferencia es que Nico se ocupa a los pedazos este no es pa no te lo puso pero por qué no le dejas uuuh jugada de Gultan eh y bueno uuuh, que te pegó uy, que onda ahí se le habría pasado peor y este que tiene este también va como es que no se puso es que no se puso la lanza encima y no tiene resist al Forja también te lo puedes hacer verga eh si, pero tengo que darle incurable y te mato a la mierda de Syncro esta eh, nah la Syncro me da igual siempre la matan pero si lo alejo ahora ¿se puede devolver? no lo alejes no lo alejes dale con todo porque si es que tú le das con todo le obligas a jugar defensivo y así no nos hace daño vale por fin o Fruity ven ven tengo miedo ven jajaja está avisando por si tiene que ir eh ya vino la patrona ay no, no le pego ahí porque si no te hago pija la cosa a las 5 puedes matarla no, no, porque ahí la hacía pija la la tarjeta oye, esto no lo sé si le pego al lado con la bomba no le hago nada, no? no hay efecto especial ah, me le pego 3 hola, ah no ah no, eso quito no, 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 no no, 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 no no, gordo hoy no qué roto que es eso, man sí, la verdad que sí qué raza de mierda qué es eso nos metió 20 Kural a todo y 3 de alcance nos quitó vamos oye, Christopher ¿te sirve si te dejo el Forja acá? uff 1041 le pego a la torreta sí, de hecho sí sí, sí te sirve sí no, olvídate se puso pesado y anda por el sub al gordo podemos ir por cualquiera eso es lo mejor ojo, el huito ya tiene incurables pero el sobal sí, se le van en mi turno les ofrezco el gordo no le puedes quitar ese estado al coso, ¿no? por el sobal, entonces sí sí ahora el gordo lo deshechiza perfecto tiene algo no tiene nada escudo escudo ah, bueno, se lo saco la misma mierda, se lo quito ahora ah, que el sobal también va con cocobur van con todos cocobur boludo, que el team es cocobur ¿qué onda? no, no, el 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 forja no el forja no el forja no ojo uy, este quiere que la baja pija ahora ay, pero si le deshechizo no le quito nada no, pero mira los escudos es que eso o sea, si tú le bajas lo suficiente yo aquí le exploto la mierda mejor mejor dale al sobal digo yo porque el lugi no no, no, no el lugi tiene que morir ahora el lugi tiene que morir ahora así que dale haztele lo que puedo hacer es hechizar al lugi por el sobal, eh yo aseguraría no, es que yo puedo ponte acá, ponte acá, ponte acá vale, a ver qué hace escudos, escudos a ver te muevo la bomba así de cuerpo a cuerpo a vos, Chris te sirve si 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 te matas al lugi mira, el lugi no tiene ningún escudo bueno, no tenía ningún escudo si, el lugi está sin rabia, sin nada si, yo creo que lo voy a matar no tiene ni ni moloso, ni amargo no, tengo dos cp, ¿cierto? si, tienes dos cp que cagón si, si, Christopher tienes que matarlo como sea uy, algo me dice que me va a doler, eh no, te voy a cagón deja yoriqueada, gordo nunca se sabe tiene escudo, no te preocupes no, dame cagón no, dame cagón como yoriquea, gordo adiós, sincro, que la fuerza te acompaña adiós, esfera ah, LOL me ha murido no, 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 no corre, corre, corre no me dio el tema lento no, no te diste último lento no, pero lo pueden matar free pero, no, baja mejor que no te diste porque si, no, mejor no, es que no sé que vaya a hacer acá el forja si es que tira otra vez esa cosa que es indesplazable fecita, no no debería tener otra vez esa mierda debería tener cooldown, ¿no? si, cada dos turnos ya está, matalo bueno, matalo lo quise dar último lento porque estaba ahí ahí entonces dije, bueno no lo voy a no lo quiero matar todavía esto ya tiene marco está rebuida esa pija lo tendría que encarregar como tantas cosas en el juego pero si, imagínate que la mierda que se hace invisible imagínate desde que yo hacía pvp che, Darki ¿cuál es el forja? hace como 8 años eh, matalo, matalo tranquilo 2 de vida el Dafao, amigo dale, güey ¿te convirtió la división del forja? sí, sí hasta 2 de vida va a aguantar ya, toma te voy a bastear ahora voy a hacer una banda uy, el Soba qué lindo qué más quiere el gordo de mierda pero, pero, pero qué mal la jugó, ¿no? sí poco se habla la jugó horrible ah, ya se fue lol sí es que se regaló con todos los personajes no supo jugarlo y qué compo más tryhard sí, la compo full tryhard la compo más tryhard de la vida, man ah, se buguea el hechizo boludo o no o no qué cosa rara boludo lo que pasa es que el tipo va con sets prácticamente full daño y no tiene mucho aguante entonces si no, el Chaco no habría dicho tengo raza de aguante no me matan ni queriendo pero con la Cocoburo raza de daño a distancia lo hacen pija sí chau, ¿sabés qué pasa? yo viste que hoy dije la trolleé qué pasa de fondo viste que es un un golpe en área viste Darky el de fondo el que quita daño el sabotaje cuando lo tiro en un momento después empieza a ser en línea o sea, como en línea recta no sé si se cambia el efecto no sé, pero al Darky le daña daños a los enemigos en zona una torreta antes de aplicar los efectos aumenta por nivel de evolución destruye la torreta ¿no? o sea, se buguea básicamente la zona de efectos estoy muriendo ayuda yo creo que las iniciativas las tiene mal yo creo que el que debería ir primero es el Forja o el Soval no, Forja lanza por lejos porque el Forja lanza ya turba claro, mete Inko segundo al Soval y Lugui de último si, es el Justa si, porque si no no tiene sentido si, el Lugui normalmente siempre tiene que ir de último porque es el que como el que remata o el que hace el daño pesado es una raza tan rota que te mete incurable sin línea de visión o sea ahí está el tema termino, me voy a cenar ya empezamos a cabonear no, tremendo mandarina que asco ya le dijeron ya, a comer y te dijo ya chicos, me tengo que ir chicos estoy que dormido estoy cansado chicos, me tengo que ir la fruta dice que tengo que comer preparada déjamelo para ir la liberación la liber, man lo mataste en liberación así no va no tiene nada yo quería liberar, man que asco que buen servicio eh, ¿por qué me da menos cama? ¿por qué nuestro compañero tiene menos menos codicha que nosotros? por negro así que ven por mal olor ¿por qué no? ya, 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 ya? Gracias por ver el video.